Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Acero Fusión Espero que estéis preparados, estoy super emocionado por el episodio de hoy Espero que no muera nadie porque vamos a la cueva Quiero llegar a Zulona, quiero... Hay que darle caña porque si no, no avanzamos Así que gente, preparados para un episodio frenético Deja tu like, suscríbete para no perderte ningún episodio Que todos los días a las 5 aquí tenéis un nuevo episodio de Pokémon Cada día, eh, cada día sin falta Así que gente, muchas gracias por estar ahí y vamos a por ello Pues allá vamos con el episodio Estamos en la cuevota, cuevota, cuevota de la cuevedad Encima me he encerrado No sé quién tengo primero, creo que a Popke Vamos allá con el episodio, gente, túnel roca Llegamos a la banda Armaldo y Widdel, ok Tengo a Popke Lo que pasa que, cuidado con la Roquilla que nos podemos dar Bueno, a lo mejor es... No es bicho a roca, fijo Oh, veneno bicho No es roca Ok Ha hecho daño ahí, pero... Se muere Popke es una máquina, gente Popke es una máquina Por cierto, me voy a poner aquí para que podáis Eh, para poder ver vuestros comentarios Por si tengo que atrapar algo Por si tengo que poner algo Muy buenas, compañeros Ah, cállate, cállate ¿Qué haces? Cállate, hombre Qué surto me ha dado yo Me ha asustado yo solo Ser gilipollas Vamos allá Hiker Pensé que ponía otra cosa Cuidado, cuidado, amigos Eh, vale Tenemos a Cyberdex Y a NKN Que es el que voy a poner primero Mucho por cierto Pregunté ayer Cual Pokémon nos gustaba más de mi equipo Y muchos Muchos respondieron de nuevo con... O sea, respondieron a NKN Curioso que era nuevo, eh No sé a dónde estoy yendo, eh Ahora mismo Estoy tirando hacia adelante Bueno, pues venga Pues no hay otra Hasta luego Va, 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 gente, eh Hoy me molaría llegar O sea, hacer a Erika, eh Sinceramente Parece que está lejos Pero quién es este Mr. Whiskers Vaimine Es, eh Probablemente Psíquico normal O normal Hada Una de dos Le voy a meter un Iron Head Hiperfan M-N-K-N-E-S Me ha hecho retroceder Será, cabrón Ahí ha hecho daño, eh Ahí ha hecho daño el hijo de perra Que me quedo sin Pokémon Que me quedo sin DRA Cotondra Cotondra Cotoní ¿Verdad? DRA 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 No lo sé Es un Cotoní algo Sidra Ok Vale, se va a llevar un Sludge Bomb Pero de calidad suprema, eh De calidad suprema Claro que sí ¡Claro que sí, amigos! ¡Claro que sí! Ciberdex O sea Rai Growth Tang Growth y Raidon Rai Horn Vale Eh ¿Será tierra? ¿Será roca? No sé, Sludge Bomb Es lo que tú quieras que sea Growth Mientras no se suba la velocidad Ha muerto Ciberdex Es que Lo malo que tiene Que es este bicho feo Pero Ciberdex Es increíble Y a lo mejor habría que buscarle a Gengar A lo mejor eso sí que lo voy a tener que buscar Uno Potente para Gengar, eh O sea Una Una fusión que Me estoy jodido, eh Me estoy jodido Calma Calma, por favor, eh Vale Dos Pokémon No serán Vale No me preocupa Bueno, a ver Es veneno Me preocupa un poco Vamos a ver si le puedo subir el ataque Especial Bien Park Anda, va a quitar mucho Ole, otro ataque especial Bien Descanso Perfecto Perfecto La verdad es que perfecto Porque así Yo le meto otro Charge Beam Y contra el siguiente Contra el otro Otro Contra el siguiente Me he subido el ataque Como le afecte el veneno al siguiente Bueno, como le afecte Como le haga mucho daño el veneno Le voy a de Madre del amor hermoso Está Está ahora Gordísimo Cyberdex Electrifiring Vale Electra Vale Vale Era Electrify Ha desaparecido Ha desaparecido Es que si me dejan Subirme al ataque especial Con Cyberdex Pues bueno Pues es lo que hay Pues es lo que hay Otro repelente A ver, cuidado Eh, por favor Es que no No me No tengo ahora Golpe roca Me cago en Es que no me gustaría Enfrentarme a más Pero aquí creo que no hay otra Aquí no hay otra Ok Vale Aquí no hay otra Y es que creo que luego Hay otro más todavía Seguro 100% Otro montañero De hecho, creo Vale Viper Vidril Whopper Vale 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 ¿Qué será? Bicho Es tierra Fursuit me hace daño Es tierra Veneno puede ser Mudbomb Ja 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 Fursuit si me hace daño Ahí me hace daño No puedo cambiar De hecho No vaya a ser Vale Bien Bien Cyberdex Bien Lo que pasa es que Tengo a todo el equipo Tocadísimo Misign A ver Va a ser Sedinja de nuevo Y va a ser Misdreibus Vale Tengo que tener algo De fantasma No Va a ser Bicho También Voy a lanzar a Popke Por si acaso Que Popke Popke hace daño A bicho Y a fantasma Estoy bastante tocado Pero Si tiene Eh Está claro Está claro Es que ya no me vuelva a pasar Manpon Man Tain Mantique Con Aipon Posiblemente No A ver Que puede ser Cualquier cosa O sea que Yo lo digo así Y digo Pa Pues me tiro este triple Manpon Mankey Y Aipon Casi Casi A ver La verdad es que Me puede joder Me puede joder Un poco Ha fallado No me iba No me iba No me iba No me iba a joder Nada Nada Otro Le puse el casco Dentado a este Te vas a reventar Tú solo Dame uno Dame uno más Hombre No tiene huevos Hasta luego Perdiste Vale Empezamos a estar Jodidos Jodidos Ya Empezamos a estar Jodidos Y no quiero Volver atrás Pero claro Si lo necesito Lo tendré que hacer Y aquí hay un secreto Con golpe roca No voy a enseñar El golpe roca A nadie Ahora La verdad Pink scarf Bah Bah Ah No es un montañero Pero hay un tipo Eh Uh Hostia puta No me jodas ¿Qué me estás contando? No, no Pero esto no Son muchísimos Eh gente Son una barbaridad Magians Vale ¿Qué es? Y es un Magikar Y lo otro que es Magians Ekans Me he quedado Loco No sé Qué era Bueno que sea un Magikar La verdad Ariana Ariados Bueno Tengo Uno Que Que es lo otro Ariana Será ella Coño Otra vez Es un Givail Moodkeep Vale Vale Es agua entonces Agua dragón Perfecto Uno Cubon Cucho Cubon Deino Ah Bueno Ok Ok Bien hecho Hurtado Hurtado es una máquina Hurtado es una máquina Pero Pero máquina loca Máquina Máquina de confeti Lo ha hecho muy bien Voy a jugar con Popke Ahora Lo ha hecho muy bien Hurtado Vamos a calmarnos Calma Chicha Snubull No sé qué es lo otro Snubull Rals Rals Vale Es un Firefunk Lucky Chant Ok Hay que matar Va a lanzar a Chinmoku Es Chinchou Me da un poquito de miedo Todo esto ¿Eh? Ok A ver cuánto le quito Más de la mitad De la vida Vale Voy a tirar cambio Vale Joder Pero Hurtado está jodido ¿Eh? Ahora tengo que A ver a Popke Le hemos bajado el ataque Dos veces Si tiene físicos No hace daño Será cabrón Bueno Otra vez intimidado Counter 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 el cabrón No me lo puedo creer Revenge Bubble Beam Bubble Beam Bubble Beam Bubble Beam 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 Boom Que buena Que buena NKN Que buena Me cago en la hostia Que me parió O sea que van a de subir Lampent Voltor Puede ser No había ni idea Creo que es Lampent Voltor Así es Así es Vale pues Le vamos a meter Un Shadowsnick Directamente yo creo Bueno A ver Es fantasma O fuego Vamos a comprobarlo No era fuego Charge Beam Vale Me va a quitar poquito Joder Poquito La madre que me parió Poquito Y Shadowsnick Para rematar Era fantasma Confirmado Pero es que No tengo A nadie Con vida verde Quitando Hurtado Y tiene Literalmente La mitad De la vida Que locura Por favor Que se acabe ya la cueva No se donde estoy Ahora mismo Uh Electrizador Me gusta No hombre No Dejame en paz Déjame en paz Ya vale No O sea Lo que me estoy jugando No puede ser Esto Es que Esto va a acabar mal Esquipis Me la juego Es que Podría utilizarlo De gratis Esto es muerte Segura Stansaur Staryu Venus Staller Venus Que guapo Por cierto Cabrón 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 No No me la voy a jugar No me la voy a jugar No hay razón No hay razón Para jugar No hay razón No hay razón Gastamos uno Y ya está Ok Bien Bien Uff Que mal rollo Coño Tener un Venusur delante Por mucho que yo sea volador Pero con nada de vida que tenía He gastado la Freshwater Para nada al final Pero bueno Podría haberme hecho un crítico Y joderme vivo No me jodas No me jodas No me jodas Cabrón Bueno pues mira Lo he hecho bien Krokofeiri Ok Bien Me gusta Me parece bien Será Tierra Y será Hada Buen ataque Déjate de tonterías Déjate de tonterías Hasta que estemos seguros Hurtado quiere aprender Electro Ball No Electro Ball no Quiero para nada Aunque es por velocidad Lo que pasa es que tengo El ataque especial que tengo Tengo que mirarlo Pero luego lo podemos aprender de nuevo Snoop Drill ¿Otro Tierra? Ah no Bidrill Eh Pongo Wing Attack Hay La solución es Wing Attack Maltu Hostia puta Era Maltres Cuidado 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 Tengo que gastar algo Tengo que gastar Lo siento gente He gastado dos pociones En esta cueva Un Maltres Un Maltres Llega a tener algo de fuego Y estoy jodido Thunderfunk Agil Shadowsnick Súbete la velocidad Y lo que tú quieras Miedo eh He gastado los dos objetos De curación que tenía No tengo más No No quiero más Por favor Gracias Joder Que duro Ha sido la puñetera cueva La madre que me parió Si Ay que dolor Que dolor Que dolor Que me produce oírte Vale Estamos bien Gente Estamos Estamos bien Vale Voy a subir a todos Al mismo nivel Que ha hurtado No sé a qué nivel está Lo busco A ver Líderes El Erika tiene Al 35 Es Erika Vale Al 35 Vale Al 35 Erika Que full drogas ¿No? Payback Nah Slash Nah Prefiero Prefiero tener Algo eficaz En algún momento Sí Al 35 Le puedo subir Entonces una Slash ¿Tú también? Pero bueno ¿Qué pasa? Le voy a quitar corte Luego si eso Se lo vuelvo a poner Pero Electroball No Tú no En todo caso Hurtado Habría que mirarlo A ver Con cuánta potencia Tal Growth Es quitarle Drenadoras Por growth Que puede venir La verdad que De puta madre Pero drenadoras Stop Luego Ya veremos Ya veremos Llega el momento Es que claro Tenemos que ver A ver Qué moveset Se le queda Mira que Mira que El AE Nah Yes Wake up Slap 70 Es que Prefiero Prefiero Revengage Que es que Revengage Puede ser Megatop Bueno Le he metido Antes una Hostia Crunch Por Knockoff Sí Bien Buah Ese bicho El NKN Te pega un bocado Que te destruye Gente Pero increíble Además Pero increíble Además Vale Hurtado Pop Que bueno Iba a decir Van a venir genial Para Para Uy Me puedo enfrentar A vagina Me puedo enfrentar A vagina Pero claro A qué nivel Va a estar vagina No lo sé Vamos a Enfrentarnos A él Vamos a destruirle Para que se le calme Calme a chicho Hey friquito ¿Qué te traes por aquí? Bueno Vamos allá ¿Qué me traes por aquí? Para Partirte la cara ¿Qué te parece? Así como idea ¿Qué tienes? Magby Magby ¿Qué es? Magmar Magby Me la he jugado La madre Que me parió Me la había jugado Muchísimo Es que aquí era Pop Que Toma el por culo Bueno Hurtado ya no se puede utilizar Era Era Pop Que Y ya estaba Tío Es que yo también Hitomora Hitmonchan No lo sé Abra Hitmona Es Abra Abra Catapra Alacazam Menos mal Menos mal Que es medio bobo Te lo prometo Menos mal A ver Cuidado con la gravedad Harina Harina Coño Harina es el starter Vale En principio No tiene Nada ¿No? Claro Aquí no hay gravedad Esta vez no Esta vez No Perfecto Es que Cyberdex Es el counter De 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 harina Que el siguiente Se llamará Arqueen ¿No? Arqueen Superpotion Tú subete Lo que te va a dar Cyberdex Va a estar Petado Para los siguientes Que salgan Cyberdex Uh Tiene bite Me acaba de flinchear Vale No me mata De otro Pero Pero me cago En ti Tres veces ¿No? Pues menos Me acaba de flinchear Otra vez ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? Eh Vale Lo que pasa Que me puede atacar Ahora con tierra A no ser que lo mate Yo Vale Menos mal Que es gilipollas La verdad Menos mal Porque había perdido Los dos de tierra Tengo que tener en cuenta Eso Bueno a ver Me ha hecho Retreceder 80 veces Luxiotar No sé Cupitar Por ejemplo Lugia Larvitar Vale ¿Qué tipos serán? No tengo ni puta idea Ironhead Vale Dragon Rush Estamos bien Vale Bien hecho NKN Hostia El retroceder Cuidado ese mordisco Ojalá se lo quite En algún momento ¿Cómo va tu Pokédex? Nah Voy a fusionar O no sé qué Dinos Hombre Eh Hombre viejo Deja de Nah No sé qué Bueno Lo de la Pokéflauta Y el Team Rocket Danos la Master Ball Sabemos que trabajabas Para el rico No sé qué Ese hombre viejo Parece que tiene problemas Deberíamos Conseguir Carle Vale Vale Que tenemos que Tengo que ir a por Es un fantasma Ahora Eh Vagina Que tengo que ir a por el Sculpt Lens Por lo Ah por lo del Team Rocket Básicamente Vale Pues vamos a curar Es que yo también Hurtado Dejándolo delante De un fuego O sea Podría haber hecho crítico Y reventarme Soy anormal Así me Así me quitará la vida Claro Por no fijarme Por no pensar Por creerme Más fuerte De lo que soy Estamos en un monotipe Por favor Céntrate Que El starter De mi rival Es un Arceus Gente esto Quiero que Quiero que quede pendiente Que digo que no Que no quede Como que Cualquier cosa No 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 Gambling Gambling No Que me vas a hacer Maco Está el 18 Intimidate Toma Intimidame esta Gaidu Vale Va a ser Goldak Seidak Y Gai Pues no sé Y Giver Casi Ok Bueno Bueno Esto yo creo que random No hace nada Esta gente Por cierto Aquí puedo atrapar Aquí puedo atrapar Perfectamente Voy a poner a A Iruru Y vamos a ver Que sale ¿No? Primer Pokémon De La ruta Hijo de perra Además encima Tengo a mi Pokémon Para atrapar el primero ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Déjame en paz Hombre Déjame vivir Bajo Parampam Parampam Drainite El jefe Vildrao Gente Vale Eres dragón Definitivamente Irá dragón Eh Clefba Va a salir A Clefba Y Va A la 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 No sé a quién La verdad Ah Lady Va Firefly Me da igual Vale ¿Qué más ¿Qué más tienes por ahí? Va a sacar a Vigoroth Cotoní Efectivamente Le he dejado un PS La madre que me parió No, Shadow Sneak no Que es normal Que es No Normal Es una combinación Que no había visto nunca Yo sí Ruta Número 8 Es Un Inferno Inferno Charvilion Si se muere Poke Aquí hay fuego Aquí hay fuego Eh Magnet Bomb No le mata Ni de coña El fuego seguro Ya le has quitado muchísimo Le has quitado Una barbaridad Voy a lanzar una Hostia Tenía que haber comprado Fusion Ball Para tener Por si acaso Ah Cago en la leche Que me parió Vale Tienen Firefang Ok Charm O sea Puedo tener un Charizard Y un Infermate Gente Esto es Mega God Mega God Dos de fuego De la hostia Me he quedado sin Fusion Ball Tengo que ir a comprar ahora ¡Vamos! ¡Good job! ¡Sí señor! Sí me gusta Sí me gusta No quiero darle nickname No Voy a volver un momento Compro Curo Todo Lo bueno es que esa pava se la puede evitar ¿Eh? Tu 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 La cosa es que Mierda Creo que balls No puedo comprar más Mejores de las que ya tenía Son bastante buenas ¿Eh? La Fusion Ball Ya está Con 20 nuevas Me gustan Me gusta Me encanta Vale Pues segundo Pokémon De la ruta de 8 Es un Groul Vale Lo tengo A veces ya no sé ni lo que tengo Tengo mucho Pokémon ya Ahora sí Nuevo Pokémon es un Clefky Lo O sea esa Es acero O sea esa acero Lo voy a atrapar Tal cual además Vale pero puede ser Hada también Un Slash Metal Sound Vale Eso ha sido crítico A ver le puedo hacer otro Yo creo que no lo mato Bueno ahora con más razón Me ha hecho crítico Con un ataque de tierra El hijo de Satán Vale No toque No te cures más Anda majo Fusion Ball Vale 1-0 gente Está bien A ver es Clefky Que es una mierda de acero Pero es acero Y puedo tener algún Pokémon Vamos Vamos Carajo Clefky Eso de hecho Ese Pokémon Lo podría utilizar ya Es una mierda Como un camión Pero Por poder podría Y de hecho Podría Atrapar a otro Ahora Porque es acero Podría atrapar Un Pokémon más Probamos a ver Que sale Venga Pues nuevo Pokémon Vamos allá Es lo mismo Vale creo que voy a tener En todo caso que reiniciar Pero vamos He atrapado dos Tampoco Tampoco nos vamos a poner Exquisitos Me pongo a Emil Primero Por aquí Solo te enfrentas A uno Es que La cantidad De entrenadores Que hay en esta ruta Es loca Picans Pikachu Vale No me preocupa Demasiado Le voy a meter Un Growth A ver que pasa Electro Ball Soy yo más rápido Lo malo es la parálisis Que me puede meter Pero si no me paraliza Le voy a atacar Yo creo que ya Bullet Punch Mira me había hecho Thunder Wave El cabrón Bueno Paralizado iba a estar Así que Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Quag del Quag Sire ¿No? Y del Quag No lo sé Deo Tiene un Wither Tiene un montón De Pokémon El cabrón Pero un montón Es tierra ¿Es tierra? No es tierra Es agua Es agua Es agua Es agua Es agua bicho O agua veneno No falle No falles Hombre Ha fallado Dos Ha fallado Dos Bien ahí Azurril Piloswine Vale No lo mataba No lo mataba De todas maneras Es tierra Togegon Bien jugado Te voy a matar igual Pero bien jugado O sea El cambio ha sido óptimo Para aguantar un ataque Para aguantar dos No Vuelve otra vez el mismo Es normal también Será cabrón No le afecta a nada Pero bueno ¿Qué estás haciendo? Nidoran Roserade Nada No Si Morirá en algún momento Gracias Joder Lo que le ha costado fallar La madre que lo parió Bien Nivel 30 Ciberdex Cuidado ¿Cuándo evolucionaba? Tendría que mirarlo ahora Joder Este no se le podía evitar De ninguna manera Que el cabrón Que cabrón Chinchi Chinchou Chanchan Vale Este le meto un Le meto un Revengate Esparo Le voy a mandar Pero a Saturno A Saturno Bien Nkdn Nivel 30 Va a sacar a Belnium Belnium Beldum Meganeum Beldum Meganeum Puede que sea Puede que sea Cero Puede que sea Psíquico Puede que sea Planta Si es acero Planta Ha muerto Definitivamente Ha muerto Bueno Bueno No lo has intentado No pasa nada Mi Hay un Pampi Por ahí No lo sé Mr. Mine Junior Bueno No es Mr. Es Mine Junior Vale Puede que sea Sada Pues ya está No me va a dar tiempo A Erika Pero Pero bueno Hemos Hemos metido ahí Un sprint Podemos hacer parte Del gimnasio Si no saber el tipo Por lo menos Le da un poco la A ver si Me gustaría Objetos curativos La verdad Ruta 7 Aquí puedo atrapar Aquí puedo atrapar En la ruta 7 Azulona Pampampam Poco ha durado La canción Le he metido Turba Y Oh Tengo que poner corte Para ir ahí Pero no Eso es para el De ahí vagina Es vagina Si Tengo que Tengo que enseñarle corte De nuevo Vale Pues Atrapamos Me darán algo Aquí Ya lo del centro Pokémon Ya empezamos Empezamos después Si no O sea Mañana ya Para el próximo episodio Hacemos el gimnasio Sin duda Ninguna Eh No toques eso Es mi precioso Ibi Porque estoy trabajando Hasta solo Tal Si Tengo que darle Una vuelta A Ibi Vale Pero es una vuelta Normal y corriente ¿No? Pero ¿Cuál es la misión Exactamente? Claro No puedo ¿Cómo se mira la visión? Ni idea ¿No? Quest journal Use Ongoing 2 Vale Tengo que andar Hasta que se Hasta que se canse Ok Pero no sé Si tengo que andar Tal cual O tengo que Ir a algún sitio Hasta ahí Ahí no lo sé Vale Ibi está Cansaru Supongo que tendré Que volver a subir ¿Verdad? Ay coño Toma Te gusta un montón Te lo quieres quedar Blasto y Sandriu Eso era un Blasto y Sandriu Ojito Ojito Blasto y Sandriu Gente Ojito ahora mismo A ver Si Blasto y Sandriu Que guapo Tenemos Tenemos a Charizard Y a Blastoise Y a Venus Los tres starters Like it Like it Pues ahí que Me apuntaré A que nivel van a evolucionar Todos mis Pokémon Para el próximo episodio Saberlos todos Pero antes de Irnos Antes de acabar este episodio Gente Vamos a atrapar Vamos a atrapar aquí En esta ruta Por lo menos los dos Primer Pokémon De la ruta Creo que es ocho Es un A cero A cero Dragon Ridge No muere No No afecta ¿Cómo que no afecta? Me ha hecho Otra vez ¿Por qué no le afecta? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Por qué no le afecta? No sé Es que lo mato con cualquiera Lo mato con cualquiera Cuidado Cuidado Vaya hostia Le acabo de meter Gente Este puede ser Muy interesante Esta captura Puede ser Muy interesante Puede ser A Messi Vamos Vamos Un momento Un momento No es acero ¿Qué es? Pensé que era Ay, ahora me sale Ferro Bueno El anterior Ferrosid No es Ferrosid ¿Quién es? No sé quién es Ahora mismo estoy dudando Vale, no es acero No es acero Claro Digo No la afecta Porque tendrá alguna habilidad O algo Le da por Era por sentado Lo que era Vale, 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 vale No sé qué es Pero La verdad es que me da Curiosidad ahora mismo Porque es Segundo Pokémon Nincada Ledian No es cuando Puedo tener Asedinja Slash Para Vale, no me quitamos Un momento Claro Puedo tener Asedinja Gente Puedo tener Asedinja Nincada Le evoluciona Ninjas Ninjas Al evolucionar ¿Puede salir Asedinja? Bueno, puede no Si lo hace bien No sé No me acuerdo Qué había que hacer Pero puede que sí Hoy, 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 hoy Pues gente Hasta aquí hemos llegado En este episodio Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Deja tu like Suscríbete Para no perderte ningún episodio Que todos los días a las 5 Tenéis uno nuevo Así que gente De verdad muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Gracias por apoyar Comenta lo que quieras Que yo lo leo todo después Nos vemos en el próximo episodio con más Chao Adiós